Hola, hola familia. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una semana más a un capítulo de Persiguiendo Historias. Y bueno, en esta ocasión queremos fantasear un poco con vuestras cabezas. ¿Sabéis esas fantasías que tenemos todos de alejarnos lo más que podemos de nuestra rutina, de nuestros problemas, de nuestros trabajos, e irnos a una isla desértica y remota en el planeta? ¿Qué os parece si os digo que ese lugar existe? ¡Suscríbete al canal! Pues sí familia, ese lugar existe. Se llama Tristán de Cuña y es una isla que está en mitad del Atlántico Sur. A unos 2.800 kilómetros de Sudamérica y unos 3.000 kilómetros de Sudáfrica. Y en este episodio vamos a investigar más a fondo cómo viven, cómo es ese lugar y qué es lo que hay que hacer en un lugar tan remoto del planeta. Y para ello, como ya sabéis, no estoy solo. Siempre a mi lado, mi fiel compañera Brenda. ¿Qué tal Brenda? ¡Muy buenas! ¿Qué tal Sergio? ¿Qué tal familia? Pues yo estoy muy contenta de estar aquí y sobre todo de hablar de este lugar tan interesante. Resulta que de todo el archipiélago solo hay una isla que está habitada, se llama Tristán de Cuña y esta isla pues tiene un origen volcánico. Entonces todo el territorio es muy complicado y solo hay una llanura en donde está la única ciudad que se llama el Diburgo de los Siete Mares. Lejos queda ya el año 1506 cuando un navegante llamado Tristán de Cuña, obviamente, pasó por delante del archipiélago y pues decidió bautizar a la isla más grande, la única que se puede habitar, con su propio nombre. Lo curioso de todo esto es que pues no desembarcó en la isla, sino que siguió adelante porque iba en dirección a las Indias. Se me hace muy divertido que alguien vea un trozo de tierra en el mar y decida bautizarlo con su propio nombre. Es como si yo el día de mañana me encuentro un pedazo de roca en el agua y digo pues te vas a llamar Sergio Gutiérrez y ahí te quedas. De hecho en 1816 el imperio británico anexionó la isla de Tristán de Cuña a su propio imperio porque no querían que los franceses utilizaran ese archipiélago, esa isla, como base de operaciones de rescate para Napoleón, que estaba confinado en la isla de Santa Helena, que aproximadamente pues a unos dos mil y pico kilómetros de Tristán de Cuña. Los primeros colonos reales que llegaron a habitar esta isla pues fueron cazadores de focas, cazadores de ballenas y algunos exploradores. Pero aquí entra un interrogante, ¿cómo poblaron esta isla si nada más había puros hombres? No sé Sergio, como que algo me falta, no sé. No te encaja la ecuación, ¿verdad Brenda? No, 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 como que digo me falta algo, ¿no? Y aquí está un hecho bastante curioso que podría ser como la primera cita ciegas que funcionó, no puede ser masiva como tal, pero te voy a platicar. En 1827 le encargaron a uno de los hombres solteros que fuera a la isla de Santa Helena, que es la isla más cercana, y que intentara convencer a mujeres de que vinieran a estar con estos hombres tan solitarios, ¿no? Y le ofreció a la persona que fue por las mujeres un saco de papas por cada mujer que trajera. Parece una receta para el fracaso, pero no, funcionó. Trajo al año siguiente cinco mujeres y bueno, creo que fue bastante bien, porque después de cinco años ya había bastantes pobladores, entonces yo creo que se dieron a la tarea de colonizar bastante en serio. ¿Tú qué opinas Sergio? Que hombre, siempre y cuando haya una bolsa de papas de por medio, vamos, el trato está hecho. Oye, pero qué valientes, ¿no? O sea, vas, yo hablo por estas mujeres, te dicen, vamos a colonizar una isla, vamos a habitarla, y te avientas y vas y ni siquiera sabes, no, no sé, ¿con quién vas a terminar formando una familia? No, no. Bueno, pero Brenda, que sepas que eso hoy en día existe, hay gente que está apuntada de manera voluntaria para colonizar Marte, por ejemplo, en un caso más cercano, y había gente ya apuntada con diferentes edades, de diferentes géneros, y una vez fueran a Marte, pues tendrían que empezar a colonizar de alguna forma, también pues haciendo un poco la ecuación. Bueno, bueno, me parece, me parece interesante, pero no sé si yo hubiera sido tan valiente, pero se los agradecemos porque gracias a ellos, Tristán Dacuña es lo que es el día de hoy. Bueno, gracias a ellos y a las papas, no nos olvidemos, eh, lo importante de la alimentación. Pero en 1961, pues lo, toda esa generación de, ¿cómo sería el gentilicio de Tristán Dacuña? ¿Lo sabemos, Brenda? Eh, Tristán Dacuña, no, Tristán Dacureños. No sé, no sé, Sergio. Madre mía. Bueno, pues, en 1961, desgraciadamente, la isla sufrió un evento geológico muy importante y muy grave. El volcán entró en erupción y tuvieron que evacuar a toda la población a Inglaterra. Bueno, pues los ingleses intentaron convencer a los tristarenses de que su isla, pues, quedaba inhabilitada. Lo que pasa es que la sociedad consumista que emergía de las entrañas de aquella época de los años 60, pues, a la mayoría de los lugareños de los tristarenses no les convenció y regresaron de nuevo a su amada isla remota dos años después, apenas dos años después. Y es que la forma en la que ellos viven, quizás para nosotros que estamos acostumbrados a las grandes ciudades, a viajar, a hacer un montón de cosas, a tener muchísimas cosas, nos podría parecer un poco rara. Porque al día de hoy, mira, Sergio, no hay más de siete apellidos en toda la isla. O sea, prácticamente todos son familia, todos se conocen... Un poquito dinastía Targaryen, ¿eh? No quiero decir nada. Que sepáis que los habitantes de Tristán de Acuña hasta el 2001 no tenían televisión. Y bueno, internet ya, olvídate. De hecho, hay un único cibercafé que dispone de este servicio y, por supuestísimo, es el más popular. Básicamente, las riquezas de la isla son gracias a la industria de la langosta y a la venta de sellos para coleccionistas. Y bueno, lo que me parece realmente interesante de esta sociedad es que todo es comunitario. Todo es de todos. Incluso también se dedican un poco a la ganadería y tienen controlado que todos tengan la misma cantidad de ganado. Número uno, para cuidar que no haya alguien más rico que otro. Y además, para preservar los pastos. Porque siendo un lugar tan remoto, pues el 40% del territorio está declarado como patrimonio de la humanidad. De hecho, algunos islotes no están habitados y nada más se dedican como para observación de aves, de flora, de fauna. Y bueno, realmente la forma de vida es muy comunitaria. Pero Brenda, Sergio, si es un lugar tan remoto, ¿cómo hacemos para visitarlo? ¿Cómo hacemos para perseguir el viento en Tristán de Acuña? Bueno, obviamente la isla no tiene ningún tipo de aeropuerto. No es posible. Y por lo tanto, lo que hay que hacer para llegar hasta allí es embarcar desde Ciudad del Cabo a unos 2.800 kilómetros. Y tarda aproximadamente la travesía, pues unos 5 a 6 días. No hace falta ningún tipo de visado para visitar Tristán de Acuña. Y bueno, sí que hay que rellenar la típica solicitud burocrática. Pero nada más. Es una realidad que es un viaje bastante largo y bastante caro, pero pues tienen varias cosas que hacer. Por ejemplo, puedes visitar la fábrica de langostas, puedes subir el volcán Reina María, puedes darte una vuelta por toda la ciudad, que no es muy grande. Y bueno, tiene un campo de golf. Si te gusta el golf, Sergio, ¿te gusta el golf? Podrías ir ahí a dar unos tiros. Yo creo que hay más campos de golf cerquita de casa, para no tener que pegarme tal pateada en ir hasta allí solo para jugar al golf. Aunque por lo que sí que iría a la isla, sin duda, es para hacerme la típica foto de Instagram en el cartel de el lugar más remoto del mundo. Y poco más. Oye, Sergio, tranquilo. Necesito que sepas antes de que te vayas hasta Tristán de Acuña que solo hay un bar, ¿eh? Y que no todos los días abre. No, 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 no. Pues entonces no voy. Prefiero irme a Escocia o a Irlanda, que está repleto de bares y de pubs, que irme a un lugar tan remoto sin cerveza. No puedo. Bueno, digamos que el encanto de Tristán de Acuña va mucho más allá de lo que pudiera tener de turístico. Hay otros lugares en el mundo que son muy remotos y para eso está Eduardo para platicarnos de esos lugares. Hola, familia. Hola, Sergio. Hola, Brenda. ¿Qué tal? De lugares remotos estamos hablando. Yo también estoy en un lugar remoto, en una pequeña isla aquí en el Mediterráneo. Pero nos vamos a ir a sitios más inhóspitos. Voy a hablaros de lugares en el mundo bastante remotos. Vamos a cambiar de registro. Estamos en el océano Atlántico, en el sur. Nos vamos a ir al norte, norte, norte. Cuando digo el norte, 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 nos vamos a Canadá. Pero no la parte conocida de Canadá. Nos vamos a ir al norte, norte, norte de Canadá. Tan solo a 800 kilómetros del polo norte. Allí nos encontramos el que es considerado el asentamiento humano permanente más al norte de la Tierra. Se llama Alert y está nada menos que más de 2.000 kilómetros de la civilización. O sea, es espectacular. La verdad es que el sitio no es demasiado agradable porque para pasar unas vacaciones realmente no es muy atractivo. Viven 6 personas en una estación militar y también así como en una estación meteorológica de Canadá. Y pasan 10 meses prácticamente bajo la nieve. Dos meses tan solo en verano, que pueden ver un poquito el sol y tal. Pero la temperatura no llega ni a 3 grados. O sea, es lo máximo que hace. Aunque comparado con los 40 bajo cero del invierno, realmente es todo un regalo lo que les puede hacer el verano. Otra cosa no, pero paz y tranquilidad tienen por todas partes. O sea, y auroras boreales, que no veas lo que tienen también, ¿eh? Nos vamos ahora a la otra parte del mundo, a otro océano. En este caso nos vamos al océano Pacífico. Nos vamos a la isla Macquarie, no sé exactamente cómo se pronuncia, pero es una isla australiana, más bien cerca de Nueva Zelanda, entre Australia y la Antártida. ¿Y por qué hablamos de este lugar? Pues porque es patrimonio de la humanidad. En esta isla viven unos científicos que, bueno, no siempre son permanentes, pero es curioso. Los que siempre están permanentes son, según Bear Life, los 3 millones y medio de aves registradas en esta isla, en este pequeño archipiélago del Pacífico Sur. Es realmente espectacular, ¿no? Además hay una pedazo de manada de pingüinos que daría miedo quedarse allí, la verdad. Y ahora vamos a calentarnos un poquito porque yo creo que tanto lugar asinóspito, tanto frío, tanta historia, yo creo que nos merecemos un poquito de calor. Nos vamos a Brasil, a 300 kilómetros de la costa de Brasil, para otro lugar de esos remotos, pero además exclusivo y además de los más turísticos que vamos a ver en el día de hoy. Es Fernando de Noroña, este archipiélago de 21 islas que encontró Américo Vespucio en 1502 y que le dieron después, posteriormente, el nombre de Fernando de Noroña, que era el que financió el viaje de Américo Vespucio y que se convertiría en una joya en el Atlántico. Realmente es espectacular, como podéis ver, las imágenes hablan por sí solas. Es un auténtico paraíso brasileño. Es muy caro porque realmente es un lugar que está protegido, como digo, todo está protegido. O sea, en parques nacionales, el fondo marino, además uno va allí y puede ver tiburones, puede ver mantas, delfines, se puede hacer muchísimas rutas andando porque hay muchísimo, muchísimo que ver. Qué sitios remotos nos hemos ido, vamos, a los confines de todo el mundo. Así que nada, Sergio, Brenda, ¿a cuál os animáis? ¿A dónde nos vamos entonces? A perseguir el viento. Os mando un besito muy grande a todos, familia. Nos vemos en la próxima. Gracias, Edu, compañero. Efectivamente, son lugares muy, muy, muy remotos y muy interesantes a la vez. Pero aquí la gran pregunta, Brenda, como siempre, es tirarle la pelota a los perseguidores del viento. Familia, ¿vosotros os apuntaríais a una aventura a estos lugares tan recónditos del planeta? Dejádnoslo en comentarios. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Ha sido una historia y un lugar fascinante. Nos encanta leeros, ya lo sabéis. Así que si os ha gustado este vídeo, dadle like, comentar, compartir y suscribiros al canal. Así que nada, familia, un saludo y nos vemos en las próximas historias. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!